Todos los medios de espectáculos nacionales se encuentran muy al pendiente de la salud de Andrés García, luego de que tuvo una recaída en semanas atrás por una sobredosis de cocaína. Sin embargo, el actor solo suplica que le dejen morir en paz y explotó contra su hijo Leonardo García por querer quedarse con su herencia. Tras haberse informado que Andrés García fue hospitalizado nuevamente por una sobredosis de cocaína, los times y diretes entre Margarita Portillo y Leonardo Portillo no cesan, pues mientras el hijo del actor asegura que la esposa de su padre solo quiere quedarse con todo el dinero del dominicano, la cónyuge del famoso le responde diciendo que es la única persona que está al tanto de la salud de la estrella. Pese a que tuvo una recaída Andrés García y fue hospitalizado de emergencia, el galán ya se encuentra en su casa recuperándose. Sin embargo, ya no solo debe preocuparse por tener una pronta recuperación, sino también por resolver los problemas familiares que se le han presentado luego de sus problemas de salud, por lo que el galán ha salido a dar la cara, suplicando que lo dejen morir en paz y explotando contra Leonardo García por querer quedarse con toda la herencia. Aunque Andrés García está suplicando porque lo dejen morir en paz, no dudó en lanzar duras declaraciones en contra de la madre de Leonardo García, pues el galán aseguró que Sandra Vale era la proveedora de estupefacientes de sus hijos y que por tal motivo su primogénito se estaba comportando de esa manera contra Margarita Portillo. Por otra parte, Andrés García no dudó en defender a Andrés López Portillo luego de los señalamientos hechos por Leonardo, donde lo acusaba de haber vendido la propiedad, el castillo y de no darle el dinero al dominicano, situación que el galán negó rotundamente al afirmar que su hijastro no le debe nada, además de señalar que siempre ha estado cuando lo necesita, recalcando que lo que haga con su dinero es cosa suya y no de los demás. Ante la polémica derivada por su mal estado de salud, Leonardo García se encuentra muy molesto con sus hijos, pues asegura que quieren quedarse con la herencia, pero recalcó que no les va a tocar nada y suplicó que lo dejen morir en paz, pues ya está harto de todas las disputas suscitadas en las últimas semanas.